Hola, soy Millaray Prado del curso séptimo B y la nota de hoy se va a tratar sobre la misa en honor a la señora Pilar Moliner. Más que nunca hay que mirar a personas como Doña Vilar, ¿por qué? Porque fue una mujer que más que pensar en sí misma, pensaba en el prójimo y en los demás. Ella construyó su vida ayudando a construir la vida de otros, ella creció ayudando a hacer crecer a otros. El amor, como dijo Juan Pablo, vence siempre, el amor es más fuerte. Por quienes integran nuestra comunidad educativa para que sigan realizando cada labor con sabiduría y entrega. Por sus familias, especialmente por aquellos que sufren enfermedad y son inválidos con la impaciencia y el de consuelo. Para que se fortalezcan en ti y sean tu luz en medio del mundo. Para que se fortalezcan en ti y sean tu luz en mis brazos. Para que se fortalezcan en ti y sean tu luz en tu luz en tu luz en tu luz. Se acercan para recibir la Sagrada Comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta misa ha concluido, pues viene la paz y la alegría del Señor. ¿Por qué se realiza esta misa? Bueno, es muy importante para el colegio recordar, celebrar y agradecer a Dios primero por la figura de la señora Pilar Moliner. Es nuestra patrona, de alguna manera, la que nos acompaña y que las alumnas participan de eso. Y en conjunto, como comunidad, como familia, agradezcamos a Dios por el favor de habernos dejado a Pilar Moliner como ejemplo para el colegio. Bueno, esta fue la nota de la misa en honor a la señora Pilar Moliner. Los esperamos en una próxima nota.